Hoy voy a mostrarles cómo cazar los empates de las telas, o sea de las prendas que estás haciendo cuando vas a pegar el cierre, que vean yo ya pegué una parte del cierre y ahora voy a pegar la otra parte y les voy a recomendar mucho que antes de empezar a pegar el cierre que chequen que esto esté que estén parejitos, que no vaya a estar uno así, tienen que estar parejitas las partes que vas a pegar en el cierre estas ya están bien, entonces ahora lo que voy a hacer es agarrar una aguja de mano pero yo le voy a poner doble hilo para hacer esto, porque siento que con dos hilos asegura mejor las puntadas y voy a poner la aguja exactamente donde está el empate de la tela aquí, y voy a cerrar el cierre y aquí en la misma dirección de donde está el empate voy a poner la aguja, voy a poner aquí pero tengo que ver no agarrar los dientes del cierre porque si no luego no se va a cerrar entonces aquí ya lo tengo y ahora lo jalo muy bien y voy a ver si están si están parejitos que vean aquí lo tengo que dejar muy muy parejito así así ya están bien alineados entonces así yo le voy a dar otras puntadas para asegurar de que no se vaya a mover que se quede este que se queden bien alineadas esas dos partes esos dos empates y aquí que vean lo más cerquita que puedan aquí donde están los dientes ahí lo van a poner varias varias puntaditas le doy para que no se vaya a mover y aquí lo vuelvo lo vuelvo a checar que ven ya este pues yo veo que están muy bien alineadas y aquí le voy a dar la última puntada así como que sea como punto atrás para que estén para que se quede más asegurada la puntada y bueno aquí ya voy a terminar de cerrar esto porque aquí también me gusta darle este otra puntada para que no me vaya a quedar uno más grande que otro entonces yo solo lo pongo así y le voy a dar unas puntadas aquí porque a veces aunque veas que ya están bien parejitas a veces lo pegas y se queda disparejo pero ya con estas puntaditas pues yo veo que me ayuda mucho y bueno aquí ya está ahora voy a abrir el cierre para pegarlo y lo voy a abrir todo bueno y ahora sí voy a pegarlo este ya tengo el video de cómo este pego cierres en mi página de facebook y también en mi canal de youtube aquí bajo la para la que no la ha visto le explico tantito un poquito nada más aquí bajo la aguja para que yo me acomode bien y ya no se me mueve el cierre y aquí está donde donde costuré las telas y yo empiezo como por aquí que vean no estoy empezando muy donde no es muy exacto donde está el cierre pero empiezan los dientes es un poco más lejos porque este ahí me acomodo bien pero yo voy a venir así hasta donde está el empate y hago un pequeño remache aquí hago un pequeño remache y ya voy a pegarlo voy a costurarlo todo con mis dedos izquierdos abro el cierre y aquí y con la derecha pues solo evito que no se vaya así que quede recto y esto pues solo es así estoy segura que a muchas les va a ayudar mucho este tip de costura porque este yo sé que da mucho trabajo cazar los empates de la tela de las prendas y este y ya con este tip ya cuando lo empecé a hacer así pues es algo muy rápido aunque lo tengas que hacer tantito a mano unas puntaditas pero si es rápido ahí está que vean el de atrás como queda aquí de lejos la puntada y voy así bueno ahora voy a voltear voy a voltear el cierre voy a voy a ponerlo aquí más para que lo vean bien y así ahora van a ver que bien van a cazar estas partes y ahí lo voy a cerrar que vean que vean que bien caza y todo hasta acá que vean este es un tip de costura que la verdad es buenísimo que vean que bonito bueno espero que les guste y que lo practiquen que vean que la verdad si es muy bueno este tip de costura que vean que bien queda perfecto un saludo